¿Qué es la elección de Miranda Films? 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 Hay también una especie de reforma también a la educación, matrícula cero, es decir, educación universitaria gratuita, salud gratuita. Hay una gran cantidad de elementos que llevan o llevarían a la política colombiana a un estadio un poco más humano. Es decir, se encuentra en este momento bastante deshumanizado con más de 19% de impuesto, casi llega al 20% el impuesto al valor agregado. Tenemos apenas un 14% se le cobra a los más ricos cuando se les estaba cobrando el 30% en la reforma financiera del año 2018 se les bajó. Y justamente esas propuestas, Boris y amigos y amigas de Venezuela que nos escuchan y nos ven, eso fue lo que motivó que muchísima juventud saliera a la calle. Es decir, salió un gentío a la calle, pero sobre todo mucha juventud. Eso no lo vimos en el año 2018, nosotros no vimos tanta juventud como en esta oportunidad en el año 2022. Mucha gente movilizada. De verdad, bueno, no voy a ser yo el que se los voy a decir, vamos a escuchar estos testimonios que logramos capturar. ¿Por qué tú como joven, una chica joven, colombiana, sale temprano a ejercer su derecho al voto? ¿Por qué lo haces? Porque amo mi país y porque quiero lo mejor para él y porque tengo que ejercer mi derecho a la democracia. Ok. ¿Una recomendación a la gente que salga a votar? Una recomendación es no ser indiferentes porque al fin y al cabo nosotros somos los que elegimos y después no nos podemos quejar si no ejercemos ese derecho. Entonces, ejercer el derecho a la democracia es nuestra responsabilidad. Definitivamente Colombia sí necesita un cambio, se necesita un gobernante que piense en recuperar el campo. Porque si no hay un gobierno que piense en los campesinos, pues todos sufrimos las consecuencias. ¿Te parece que hay algún candidato que esté proponiendo seriamente? Sí, creo que es Gustavo Petro. Para mí es Gustavo Petro. Me parece también una persona sensata. Me parece que es una persona que ha respondido con sensatez en los debates que se le han hecho. Porque pues me he tomado la tarea de estudiar cada candidato y creo que no lo debemos juzgar por el pasado. Sabe lo que está hablando, conoce las necesidades del país. Y sí, creo que Colombia necesita un cambio porque para mí los demás hablan de democracia, pero la democracia hace rato que se perdió desde que tiene que ganar el candidato de Uribe. Bueno, yo creo y estoy segura de que los jóvenes representamos el cambio en este país. Y sí creo que en estas votaciones se va a presentar un mayor flujo de votantes jóvenes. Y pues espero que así sea porque de nosotros también depende el cambio y pues que Colombia mejore en todo sentido. Estuve en otro puesto de votación acompañando a mi esposo y sí vi mayor participación de gente joven. Entonces eso me genera bastante agrado. Y pues que no solo sea la participación a través de las redes sociales, sino que también se lleve a las acciones. Si no simplemente se quede pues... Estoy completamente segura de que sí hay un postulante que representa ese cambio. Muchos de los jóvenes pues estamos a favor de ese candidato, de Gustavo Petro, sí señor. O sea, tú estás a favor de Gustavo Petro. Sí, yo voté por Gustavo Petro y pues espero que como yo muchos otros jóvenes hayan votado por el cambio y la nueva esperanza de una nueva Colombia. Sí, claro, sí señor. Ya ahorita hay muchísima más conciencia, más educación también. Entonces eso también anima mucho a que salgamos más jóvenes a votar. Pues el año pasado hubo toda esta vaina de las protestas. Entonces si pedimos un cambio, el cambio también está en salir a votar y exigir ese cambio que necesitamos. Entonces también acá estamos ejerciendo ese derecho. En este caso sería Petro. Gustavo Petro. Sí, sería Gustavo Petro. Sí, presenta propuestas diferentes a lo de siempre. Entonces soy fiel creyente a que si quieres un cambio tienes que hacer cosas distintas a lo que siempre has hecho. Y la juventud, bueno, creo que no está equivocada. Nosotros que hemos estado analizando el discurso de Gustavo Petro, entendemos por qué se están movilizando. Ahora bien, lo que sí ocurrió ayer, y bueno, ya eso le tocará a los colombianos y a las instituciones, el comando de campaña de Gustavo Petro, es lo que ocurrió con Rodolfo Hernández. La verdad que nosotros que hemos estado revisando minuciosamente esta campaña, jamás conseguimos este candidato pasarse de los 10 puntos, 12 puntos máximo. Y de pronto es superado en una semana. Por supuesto, sí hubo mucho de Big Data, sí hubo mucho trabajo sucio, mucho trabajo de redes. Algo similar a lo que hizo Cambridge Analytic cuando, digamos, introdujo una gran cantidad de mensajes en las redes sociales para determinados públicos utilizando la Big Data. Entonces eso sucedió con Rodolfo Hernández, que es un candidato que es profundamente uribista o representa esos intereses, así que no vamos a ver nada distinto a lo que estaba proponiendo Federico Gutiérrez. De todas maneras, quiero dejar, Boris, con esto me despido, un pequeño fragmento del discurso de Gustavo Petro para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que está proponiendo para estas próximas elecciones, que serán en apenas tres semanas. Tres semanas para convencer a todos aquellos votantes que se les ha insertado mensajes por redes sociales tratando de satanizar la candidatura de Gustavo Petro y las propuestas coherentes que está haciendo. De verdad yo lo digo sin ningún tipo de pena ni tampoco de adulación. Hay que reconocer que de verdad Francia Márquez y Gustavo Petro están llevando una campaña loable pese a todas las amenazas de muerte. Recordemos que acá en Colombia se asesinó a Jorge Eliezer Gaitán a mediados del siglo pasado. El candidato Pizarro, Cepeda, Luis Carlos Galán, no lograban llegar a las elecciones, digamos, finales. Los mataban en plenas campañas. Así que esperemos eso no suceda. Las elecciones son en apenas tres semanas y nosotros vamos a seguir reportando y dando, digamos, luces al pueblo venezolano de lo que está ocurriendo en Colombia. Nosotros lo que queremos aquí es justicia social. Que el viejo y la vieja sabia tengan pensión y que todos los niños y niñas de Colombia tengan nutrición, leche, carne, ¿por qué no? Y que el conjunto de la sociedad pueda tener salud a través de llevar los médicos a la casa. ¿Por qué no? Que toda nuestra juventud, si es que queremos una nación grande en 20, 30 años, que compita entre los pueblos del mundo, pueda acceder a la educación superior y a la universidad. Esos propósitos son fundamentales para la sociedad colombiana y yo les solicito a la mayoría de esta sociedad colombiana que no sigamos como estamos. Que no nos hundamos más en la violencia, en la corrupción y en la injusticia. Que no demos un salto al suicidio, que es el tiempo de la vida, no del suicidio. Que el cambio es por la vida. Porque lo que buscamos es una Colombia potencia mundial de la vida. Así que estamos a un millón de votos de ganar. Un millón de votos más de estos ocho millones y medio de electores. Si esta cifra cambia el ocho por un nueve, ganamos. Cambiamos a Colombia.